hola amigos que tal como estan? aqui nos encontramos nuevamente donde George como si se acuerdan hace poco estuvimos con George que lo tenian en venta y pues gracias a Dios le salio comprador y se va para la maquina el dia de hoy pues venimos a cargarlo vamos a ver como nos va ya que hace poco nos llevamos las hembras que habian aqui que eran dos hembras con una que iba cargada y la otra que ya tenia sus cerditos eran ocho creo ver si ocho cerditos como pueden ver aqui se encuentra George el dia de hoy se va para alla donde nosotros y el dia de mañana se va para la maquina George esta bastante grande como cuantas libras? y bueno pues aqui tenemos otros cerditos mira estan gorditos creo que esta es de la camada que quedo la vez pasada ya como pueden ver ya ahorita solo quedo esta y aqui tienen otro gordo la corona ve chulo hijos chulo chulo precioso bueno pues ya hoy se queda solito todo esto solo se quedan con tres hoy nos llevamos a George se encuentra George vamos a enfocarlo bien George 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 que tal como esta George hoy te vas con nosotros chulo esta grande cabronzote y bueno por cierto le pusieron estas trancas porque dicen que cuando las hembras andaban en bramas se saltaban se brincaban y a la vez como pueden ver ustedes todo esta bien circulado para que no entre el murciélago ahora gracias a Dios ya le pusieron luz aqui ya lo mejoraron un poco mas y pues estos estan en tratamiento este esta en tratamiento ahi esta la hembra que dijimos la vez pasada que estaba golpeadita y aqui esta el otro lechon este tiene como unos cuatro meses aproximadamente o tres meses por ahi ya que pues ahorita estamos haciendo unos hoyos aqui para poder subir el carro para poder subir a George y colocar bien el carro ahi porque la vez pasada nos costo un poquito y pues gracias a Dios todo lo logramos fuimos a dejar las cerdas y pues bien nos quedó pendiente con George y gracias a Dios hoy lo venimos a traer se va para la maquina pues a seguir trabajando chulo es un bonito cerdito George es un barraco grande como si ustedes lo lo quisieran para que cargue mas cerditas pero bueno ya tiene dueño ya esta comprado hace poco lo ofrecimos pero gracias a Dios tardó un poquito la venta pero se vendió como decimos nosotros siempre hay que luchar para que que se vendan las cosas porque el era el único que había quedado pendiente las hembras publicamos el video hoy digamos hoy y a los cinco días pues las venimos a traer en cambio George dilato un mes cabalito aquí que nadie nos ofrecía la cantidad que pedían y gracias a Dios se vendió dieron lo que pedían y aquí se encuentra George está bastante grande por ese chivo cabrón yo si tuviera mi cochino de esto lo pusiera a trabajar pues tratar de sacar algo de dinero porque ustedes saben todo hay que saberlo administrar para poder tener algo ahí está George y aquí están las las camas de las embarazadas por si alguien no tiene idea cómo es esa cama pues aquí se la vamos a a dejar la idea cómo es una cama de de maternidad y aquí tenemos quiero ver creo que es lechoncita si es una lechoncita estas son las camas de maternidad y aquí está esta otra chula y al fondo tenemos una cocalera y jocotera y limonera también aquí en este lugar hay un montón de cosas amigos esa es la bendición del campo bueno vamos a a dar tiemposito que convocamos para poderla subir y continuamos George tranquilo tranquilo ahorita te vas por otra casa contento porque vas a ir a conocer más cerditas ya llegamos a aquí aquí y pues aquí tenemos al carretto pues viene algo desfocado ahorita lo vamos a a descargar pues aquí llegamos ya donde Cristian como pueden ver es un tremendo coche parece chivo parece chivo por cierto y viene bien rojito miren pura mi piel cuando me me pongo a trabajar duro bueno así es nosotros trajimos ya este cerdo miren estos huevotes que contiene el cabrón anda bien bien gordo ya que el día de mañana Cristian lo va a ir a dejar con su nuevo dueño no se el lugar donde lo van a ir a dejar pero así es y así es amigos por si ustedes desean algunos cerditos pues nosotros vamos a buscar algunos cerdos y los publicamos y hacemos negocio por si desean algunas novillas o toretes como a la vez les ofrecemos unos gansos que pues Cristian me dijo que los dijera frecuentemente en los videos que tenemos tres tres pares de gansos a la venta pues ahí están los gansos solo a la espera de alguien que desea algún par de cerdos y pues allá están los camiones trabajadores que el día de mañana sale uno para Petén y aquí al fondo tenemos unas cabritas que gracias a Dios salieron bien preciosas vieron pues cierto miren ahí está arriba ahí están las cabritas ve y así con la vista de estas cabritas nos vamos a despedir amigos nos vamos a ver hasta otro video miren como corren tan chulas tan chulas así es nos vemos hasta el próximo video amigos que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren y feliz noche como nos despedimos cabritas nos vemos